Bienvenidos, muchas gracias por estar acá hoy. Ya vamos a arrancar lo que es la materia pertinente a los contenidos del curso de diseño de sistemas digitales. ¿Qué es lo que vamos a ver en diseño de sistemas digitales? Vamos a tomar los conceptos en los que quedamos en diseño lógico, que diseño lógico, pues, a uno lo introducen a lo que son los sistemas binarios de la lógica de las operaciones lógicas, B, lógica combinacional, lógica secuencial. Y al final se toca un tema que es la máquina microprogramada, que eso es una larvita de procesador. Para este entonces, ya nosotros manejamos conceptos como lo que son flip-flops, lo que son registros y lo que es lógica a través del tiempo en lógica secuencial. Lo que nosotros hacemos en este curso es tomar estos conocimientos de diseño lógico y estructurarlos, armarlos de una manera que nos llevan a un procesador o lo que conocemos actualmente como un microprocesador. Si cuando ustedes entraron a la carrera se preguntaban o se preguntaron alguna vez cómo es que funciona un microprocesador internamente, eso es lo que nosotros desarrollamos en este curso. Durante el curso vamos a iniciar primero con lo que es un poquito el lenguaje ensamblador, lenguajes de programación, que es la clase de lenguaje o instrucciones que el hardware es capaz de ejecutar. Una vez que hayamos entendido el lenguaje del hardware, vamos a migrar a lo que es la microarquitectura, que es ver la composición interna del procesador. Ver el procesador, cuáles son las interconexiones que tiene a lo interno, que permite realizar las tareas que típicamente hacemos en un microprocesador. Entonces esto es lo que nosotros desarrollamos acá. De aquí, de la lógica que nosotros vemos en diseño lógico, podemos llegar a crear o generar sistemas realmente complejos, como lo son las computadoras modernas. Entonces, ¿qué tenemos en esta primera clase, en esta presentación? Vamos a primero dar un concepto, un repaso de por qué las computadoras son importantes. Y pensémoslo, las computadoras son omnipresentes, las tenemos en absolutamente todo. Eso hablaremos adelante. Definiremos las clases de computadora a las que tenemos acceso, dependiendo si son aplicación específica o propósito general. Hablaremos de la era post-PC, que es en lo que estamos actualmente. veremos un casito, un casito de análisis. Tendremos un análisis, un casito de análisis bastante interesante. Veremos lo que es jerarquía de sistemas computacionales. Veremos la relación de lo que es el alto nivel, lenguajes de programación de alto nivel, al más bajo nivel, que es el hardware. Presentaremos o comentaremos que es ensamblador, lenguaje ensamblador. Pasaremos el flujo de compilación. Haremos una distinción de lo que es un lenguaje compilado e interpretado. Veremos hardware interno. Veremos dos filosofías de arquitecturas, que son las más utilizadas en la actualidad, que es RISC y SISC. Hablaremos del primer microprocesador comercial. Y terminaremos con lo que es diseño en sistemas digitales. Entonces, vamos a arrancar con lo que es importancia de las computadoras.